No sé cómo has podido tú entrar al fondo de mi alma Si hace tiempo no eras nada y hoy comandas mi sentido Hasta yo mismo me sorprendo cuando despierto en las mañanas Me pongo a recordar mis sueños y en todos estabas tú Es que llegaste sin aviso porque en menos de un latido me robaste el corazón Te has convertido en mi sangre porque yo te necesito Eres tú completamente mi obsesión, quiero que siempre estés conmigo Es que tú me haces sentir lo que jamás había sentido Eres tú completamente la razón de que el amor haya venido Eres mi obsesión Hasta el domingo me sorprendo cuando despierto en las mañanas Me pongo a recordar mis sueños y en todos estabas tú Es que llegaste sin aviso porque en menos de un latido me robaste el corazón Te has convertido en menos de un latido me robaste el corazón Te has convertido en mi sangre porque yo te necesito Eres tú completamente mi obsesión Eres tú completamente mi obsesión Quiero que siempre estés conmigo Es que tú me haces sentir lo que jamás había sentido Eres tú completamente la razón de que el amor haya venido Eres mi obsesión Eres mi obsesión ¡Gracias! El plato me 14